El día de hoy vamos a confeccionar un diseño precioso. Se trata de un entelizó para niñas y para ello vamos a utilizar una tela en algodón rígida. Por acá la tenemos previamente cortada. Tenemos cortada la parte de la pechera, que es esta. Tenemos estas piezas, son cuatro. Dos para la parte delantera y dos para la parte trasera, ya que va forrada. Es esta. Vida de largo 6 centímetros y el ancho, el ancho que vamos a utilizar al momento de unir las piezas. Tenemos la tela previamente cortada, por acá está. Parte trasera y parte delantera. La diferencia es el aumento en la parte trasera del tiro. Por acá la tenemos. También cortamos los vuelos o los paralados para las mangas. Tenemos dos, un poco más pequeñas y dos, un poco más grandes. Son dos para cada paralado, los cuales vamos a colocar en las mangas. Acá están. Este es un estampado a rayas súper lindo, muy bonito para el diseño del día de hoy. Al final del video podrán visualizar con más detalle la explicación paso a paso del patrón. Ahora sí, vamos a unir las piezas previamente cortadas. Parte trasera y parte delantera realizamos costura por el tiro, por esta curva. Costura recta y overlock. Muy bien, luego de realizar las costuras, tenemos acá ambas partes. La trasera tiene un aumento por acá y la delantera es un poco más corta. Vamos a quedarnos con una de las partes. Esta es la parte trasera. Vamos a colocarle el detalle que va acá en la parte superior para la pichera. Acá la tenemos, son dos piezas que van forradas. La vamos a colocar para la pichera. Pero antes, le vamos a colocar dentro el tirante. Las medidas del tirante se encuentran, recuerden, en el patrón. Tenemos dos. Vamos a doblarlos justo a la mitad. Y vamos a dejar la abertura, o donde va la costura, acá, hacia la parte exterior. Vamos a colocar así, encarando las partes principales. Por acá tenemos la otra. Utilizamos la parte principal así. Y sobre los tirantes vamos a colocar la parte de la pichera, abrazando los tirantes. Vamos a realizar costura recta por acá. Muy bien, hemos realizado la costura recta, atrapando así los tirantes. Fíjense, quedan forraditos. Muy bonito. Recuerden planchar para obtener mejores resultados. Acá tenemos la parte delantera. Cesta. Y vamos a ubicar esta parte de la pichera, así. Vamos a colocarla acá. Antes de colocar esta pichera, vamos a colocarle este detalle. Es una cinta con pompones pequeños. Hay una variedad de colores para combinar. Vamos a colocar este de color negro. Dejando los pompones hacia abajo. Sobre esta cinta, realizamos costura recta colocando la pechera. Muy bien. Hemos colocado la pechera, realizamos la costura, abrazando la cinta de pompones. Y colocamos la pechera. Muy bonito. Acá la tenemos. Realizamos costura recta y overlock. Doblamos esa pestañita hacia arriba y volvemos a realizar un pespunte. Ahora, acá tenemos la parte trasera. En esta parte trasera donde realizamos la costura, dejamos una abertura por acá. Esta abertura es de aproximadamente 6 centímetros. Acá la tenemos. En esta abertura le vamos a colocar un refuerzo. Vamos a ubicar una franja de aproximadamente 3 centímetros. Vamos a doblarla a la mitad y nos va a funcionar como refuerzo. Así, dobladita, la vamos a colocar. Así, extendiendo esa abertura con costura recta. Y overlock. Hemos realizado la costura de esta franja. Acá la tenemos. Luego doblamos, así. Para que nos quede así, oculta, esta abertura. Por ratita. Ahora sí, vamos a trabajar con la parte superior, la pechera. Acá la tenemos. La dividimos en dos. Y aquí hay una abertura. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que realizamos en la parte delantera, pero con la parte trasera. Acá está. Ubicamos la parte delantera, la tenemos por acá. Antes de fijarla en la parte trasera, vamos a trabajar con los tirantes. Así. Lo colocamos de un ladito, abrazamos con la pechera. En la parte trasera, así. Y vamos a realizar postura atrapando los tirantes. Del otro lado, igual. Luego de fijar tirantes, vamos a colocar entonces en la parte trasera. Vamos a realizar esa postura. Postura recta. Por acá, vamos a realizar postura recta y por acá también. También de este lado. Por acá y por acá. Muy bien, hemos realizado la postura atrapando así los tirantes. Entonces, realizamos esta pechera que es forrada. Vamos a cortar hilos sobrantes y vamos a voltear. Es muy fácil. Al hacerlo de esta manera, nos va a quedar un buen acabado. Este lindo enterizo podemos realizarlo con tela stretch. Muy convenientemente, para que sea más cómodo. O con tela rígida, como la estamos realizando en esta ocasión. Acá está, parte trasera. Ahora sí, vamos a ubicarlo en la parte del enteso. Parte principal de cara. Así. Y vamos a realizar postura recta y overlock. Del otro lado también. Doblamos esta parte hacia adentro. Y pasamos postura. Muy bien, hemos realizado la postura. Acá la tenemos. Postura recta y overlock en ambos lados. Vamos a colocar una sobre otra, donde vamos a colocar los botones. También revisamos el pespunte. Al doblar esta postanita hacia arriba, realizamos un pespunte. Postura recta. Ahora vamos a trabajar con los faralados que vamos a colocar en la parte de la ciza. Acá la tenemos, recuerden que son dos de cada lado. Uno para la parte izquierda, grueso y fino. Y otro para la parte derecha, grueso y fino. Vamos a hacerlo de esta manera, observen. Estos son los más finos. Vamos a realizarle postura con overlock por la parte de la curva. En los cuatro faralados. Luego de realizar esa postura con overlock, vamos a colocarle la misma cinta de botones. Así, por todo el orillo. Por la parte curva, hasta llegar acá. Lo vamos a hacer en los cuatro faralados. Hemos realizado la postura, fíjense cómo nos va a quedar. Luego de realizar el overlock, colocamos estos compones. Ahora vamos a realizar una puntada alta. Para colocar los compones, los colocamos de cara, luego doblamos hacia la parte externa y realizamos un pespunte. Acá está. Vamos a colocar el más pequeño sobre el más grande, así. Y realizar la puntada alta para la del hilo y arruchar ambos faralados. De este lado también. Colocamos uno sobre otro y realizamos esa puntada alta. Y lista la postura. Acá los tenemos. Fíjense qué bonitos arruches vamos a obtener si lo hacemos de esta manera. Distribuimos bien estos frises, arruches. Y lo vamos a colocar así. Vamos a ubicarlo en cada lado, encarando partes principales. Así. Y vamos a realizar postura recta y overlock para fijar este precioso faralado como manga. Vamos a dejar a partir de un centímetro, vamos a irlo colocando hasta llegar acá. También vamos a dejar un centímetro. Este centímetro nos va a servir a la hora de realizar postura por laterales. Entonces, nos quede un bonito acabado. Vamos a realizar esa postura. Fíjense qué bonito, qué precioso. Realizamos postura recta y overlock. Y fijamos de esta manera ambos faralados en las mangas. El paso siguiente es cerrar laterales, para ello encaramos partes principales. Y vamos a realizar postura recta y overlock por ambos laterales. Por acá realizamos la postura. También vamos a cerrar la parte de la entrepiernas, colocando juntitas las posturas, así. Vamos a cerrar este precioso interés. También vamos a realizar overlock en el ruedo. Realizamos la postura por laterales, también por el entrepiernas y laterales, realizando también un overlock en el ruedo. El paso siguiente es colocar una banda elástica en el ruedo. Por acá la tenemos, esta elástica es de un centímetro de ancho. Y para la parte del ruedo vamos a utilizar la siguiente cantidad. Vamos a explicarte cuánto vamos a utilizar. Las dos vamos a cortarlas del mismo tamaño. Esta elástica mide 25 centímetros de ancho. Y la vamos a ubicar acá. Abrazándola, sin pisar la elástica. Por todo el contorno. Del otro lado también. En la parte trasera también vamos a colocar dos botones del color, tamaño de tu preferencia. Por acá. Vamos a colocar dos botoncitos acá. Y los ojales, por supuesto. Acá los tenemos. Vamos a utilizar botones de color negro para resaltar. Por acá los tenemos. Y vamos a ubicarlo aquí. Dos botoncitos. Y dos ojales. Muy bien. Hemos realizado la postura. Afinando así en la parte del ruedo. El elástico. Fíjense qué bonito de cada lado. También le colocamos los ojales y los botones. Para la parte trasera. Es un interlizón muy bonito, ajustable. Para las más consentidas de la casa. La misma que el casa. Este interlizón es para niñas de 12 a 18 meses. Recuerden que pueden jugar con la gran variedad de colores, estampados y tela, preferiblemente estrecha. Acá tenemos el patrón. Vamos a explicar paso a paso cómo lo pueden realizar. Vamos a trazar, por supuesto, en un pliego de papel. Los márgenes, línea vertical y línea horizontal. Colocamos un punto en la unión de las dos líneas. Para luego trazar las siguientes medidas. De este punto vamos a medir 9 centímetros en la parte superior y colocamos un puntito por acá. Luego desde el punto inicial vamos a bajar 4 centímetros y colocamos un puntito por acá. Para luego medir hacia adentro 14 centímetros. Colocamos un punto acá. Y estos dos puntos los vamos a unir con una línea curva para obtener así la parte inicial o la parte baja de la sisa. Esta curva. Desde el punto inicial vamos a bajar 27 centímetros, colocando un puntito por acá. Hacia afuera medimos 5 centímetros y colocamos un punto. Para luego trazar una línea curva y unir esta parte así con esta línea. Para obtener el tiro de la parte trasera. Luego de este punto hacia afuera medimos 2 centímetros. Es el tiro de la parte delantera, un poco más pequeña. Y continuamos también la curva así. De este punto vamos a bajar el largo total de este enderezo. 23 centímetros. Medimos, colocamos un puntito. Vamos a unir estos dos puntos con línea recta para la parte trasera. Y con línea recta para la parte delantera también, así. De este punto hacia adentro medimos 14 centímetros. Colocamos un puntito, trazamos línea recta y unimos estos dos puntos con línea recta. Acá, para el lateral. Le vamos a colocar el centímetro para la costura por todo el contorno. De esta manera. Podemos colocarlo un poco más largo. Es nuestra preferencia. Para los tirantes vamos a cortar dos franjas de 18 por 11 centímetros cada uno. Y para los volantes con fuera al lado vamos a cortar cuatro franjas. Dos pequeñas y dos grandes. Dos de 45 por 6 centímetros y dos de 45 por 8 centímetros. Viándote de estas medidas vas a obtener este precioso enterizo para niñas de 12 a 18 meses. Gracias. 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 Gracias.